Rafael y Yudiel son profesores en el Combinado Deportivo José Fernández Garzón del Consejo Popular Agüero Mar Verde. Ambos aplican la Sanabanda en su trabajo como práctica cotidiana de ejercicios físicos a sus más de 30 practicantes. Sanabanda es la versión cubana de la bailoterapia aplicada en América Latina. Fue traída a nuestro país por el metodólogo Pedro Tamayo desde la República Bolivariana de Venezuela. Combina la música cubana y en especial la salsa para hacer más agradable la realización de ejercicios. En Santiago de Cuba se ejecutan los gimnasios de la ciudad que como este traen salud a la comunidad. Así el verano se disfruta con bailes edificantes utilizando el tiempo libre en mejorar la calidad de vida desde la oferta de jóvenes que como Yudiel y Rafael promueven la Sanabanda. Santiago Martí y Brita García Alberteris, Noticiero Nacional Deportivo.